Bien, para empezar a charlar, lo primero, lo primero, porque hay muchos temas, vamos a empezar por el final. Había muchas fechas con Nube que tuvieron que evidentemente parar con Nube 9 por todo esto, ¿no? Pero tenía muchas fechas, ¿cómo hubiera sido el año? ¿Qué estaban haciendo esta altura? No, mirá, a esta altura estaríamos preparándonos para hacer la Usina del Arte el 2 de mayo, por ejemplo. ¿Y por qué el 2 de mayo? ¿Pero a propósito de algo? ¿Era una fecha que ya estaba arreglada? No, era una fecha que teníamos arreglada porque ahí en la Usina venimos haciendo desde hace un par de años algunos shows especiales por los 50 años de distintos discos de los Beatles. Entonces, este año eran los 50. ¿Magical Mystery 2 fue el último? No, el último, el año pasado hicimos los 50 de Abbey Road. Ah, bien, van por Abbey Road, perfecto, listo. Claro, entonces este año nos tocaba hacer la Usina por los 50 años. Bueno, habrá que esperar. ¿Y cuántos hicieron? ¿Cuántos hicieron? ¿Toda la discografía, no? Sí, de los Beatles hemos hecho toda la discografía. Nosotros ya hace años que venimos así haciendo los discos completos. Y bueno, cuando son así como números redondos, ¿viste? Hacemos lugares más grandes. En su momento, cuando fueron, por ejemplo, los 40 años del Álbum Blanco, hicimos el Teatro IFT, que estaba acá en 11, la verdad que no sé si sigue estando. Y después para los 50 ya hicimos la Usina del Arte. Estuvo buenísimo. Excelente. Ahora, te hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el más difícil de hacer de los discos? Session Pepper es el más difícil, no. Revolva. Session Pepper es uno de ellos. En realidad, ¿sabés qué? A veces depende también la instrumentación. Porque, por ejemplo, en Session Pepper, los que tienen por ahí más trabajo son los tecladistas, ¿viste? Todo el arreglo de cuerdas, de vientos. Entonces, ahí como lo más complicado está en Pepper. Y después, en mi caso, con la guitarra, el disco más complicado es el Álbum Blanco. Claro. Que tiene así como muchos solos, ¿viste? Ya empiezan a tener algunas sobregrabaciones también. Hay distintos climas porque hay un montón de canciones acústicas, muchas eléctricas con distorsión. Entonces, bueno, es ir encontrándole la onda cada uno. ¿Y el tema más difícil de hacer? ¿El tema más difícil que les tocó ensayar? ¿Que dijeron, no, no te puedo creer, esto va a ser imposible? Por algún motivo, ¿viste? Y en su momento, bueno, después, nosotros, imagínate, con nubes ya, este año son 19 años que estamos juntos. Sí, claro. Entonces, ya hemos hecho toda la discología de los Beatles varias veces. Pero en su momento, me acuerdo, por ejemplo, un tema re difícil fue aprender Happiness is the One Gun, del Álbum Blanco. Que tiene unos cambios rítmicos bastante interesantes. Y en un momento también se da una polirritmia, o sea, se combinan como distintos compases. En un momento pasa, se hace una base en 3x4 sobre una base de 4x4. Entonces, se da una cosa muy interesante, pero complicada también de hacer. Entonces, eso fue en su momento un desafío. Y después, nos hemos también estirado a hacer discos completos de los Beatles solistas. Entonces, ahí también ya empieza a entrar en juego otro tipo de arreglos y de estructuras. Hay un video donde van con Nube a grabar a Aby Road, pero vos ya habías estado con las B-Ladies. Vos ya, digo, la primera vez que vas a Aby Road es con las B-Ladies. Hablame de esa primera vez, de no la que se ve con Nube, sino con las B-Ladies. Llegar, entrar, el Estudio 2 y todo lo demás. ¿Cómo fue eso la primera vez? Pues, fue tremendo porque fue todo muy sorpresivo. En realidad, habíamos ido, bueno, a cruzar la calle, a ver el estudio de afuera. Y se dio que justo había un grupo de turistas mexicanos y unos músicos de una banda Beatle de allá. Bueno, se dio que justo hubo, pegamos buena onda con ellos y como que nos hicieron pasar con ellos, que ellos ya tenían programado una visita. Y bueno, entramos, yo, es como que tengo medio borroso el antes y el después, viste, del shock que tenía. O sea, me acuerdo de entrar al estudio y el olor a madera y el olor como a disco, de vinilo. Había un olor vintage ahí. De hecho, cuando volví con V9 hace tres años, encontré ese olor y fue como, claro, viste, me movió ahí un montón de recuerdos. Y bueno, en su momento con las chicas, cuando entramos, bueno, estaba súper emocionada y tenían armado todo un set de instrumentos. Estaba la batería armada, había guitarras, de todo. Estaba el piano con el que McCartney, el piano de cola que McCartney usaba para grabar canciones como Long and Wanding Road, viste. No, no, fue una locura. Y nos preguntaron si queríamos tocar. Y yo, pero me abalancé, sí. Y bueno, hicimos así unos temas así medio desenchufados para los que estaban ahí. Fue una experiencia alucinante. Ahora, el músico, en ese lugar, ¿se agranda o sea chica? O depende el músico, porque digo, es como patear un penal en el maracaná. Digo, vos decís me abalancé, pero estás como, ¿qué te sale? ¿El orgullo, la historia, las ganas? ¿Cómo funciona eso? Y a mí se me mezcló todo. Yo te puedo hablar de mi experiencia después cada uno, viste. Pero a mí me pasó de todo, que se me juntaba el sueño cumplido, la fantasía. Haber llegado ahí, viste. Te estoy hablando que en ese momento, o sea, estamos hablando de hace 19 años esa primera vez. ¿Qué edad tenías en ese momento? Perdón la pregunta, pero porque quiero saber... 20 años. Bueno, es tremendo. Digo, muy chica. 20 años. Muy chica. Sí, y encima con las chicas veníamos de unos meses antes de esa experiencia tremenda de ir a esto de Abbey Road y a tocar después a Liverpool, lo que tanto había soñado. Unos meses antes fuimos a tocar a las Islas Malvinas. No, claro. Fue, pero nada, en un lapso de cinco meses haber hecho dos cosas que me marcaron un montón porque era como impensado. Lo de las Malvinas era impensado y fue muy emocionante porque, imagínate, toda una fibra, te mueve toda la historia, te encontrás cara a cara con la historia de tu país. No, sí. Es súper fuerte, súper fuerte. Y después, sí. No, no, me acuerdo de las B-Ladies, de las notas de la televisión, de cómo retrataron ustedes en Liverpool, del fenómeno que había sido y considerando una banda de chicas Beatle, toda una, digamos, alrededor de una adoración al respecto. ¿Cómo se fundan las B-Ladies? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se juntan ustedes? ¿Cómo aparecen? Digo, obviamente, es más extraño, hay muchas menos bandas Beatles, o por lo menos había en ese momento, yo creo que hoy debe haber muchas más. ¿Cómo nació? ¿Cómo conociste a B-Ladies? ¿O cómo te conocieron a vos? Mirá, yo estaba en el colegio, terminé en el colegio secundario, hace unos años ya que había... ¿Cómo? ¿Qué colegio era ese? El Divino Corazón, era de mujeres, de monjas, o sea, la música que a mí me gustaba era la música del diablo, para que te des una idea. Ya, todavía era la música del diablo, no se había cambiado eso. No, no, era tremendo, y yo era un poco como el bicho raro porque me gustaba el rock. Era un bicho raro en el colegio porque, qué sé yo, a mis compañeras les gustaba, no sé, escuchar Luis Miguel, viste, y yo tocaba ACD, la música que a mí me gustaba, y la que estaba tocando con la guitarra. Entonces, bueno, en un momento, en una época empecé a ver que me metí más con los Beatles, empecé a ir a ver bandas que los homenajeaban, como los Beats, por ejemplo, o los Danger Four. Entonces, en un momento empecé con la idea de, uy, qué bueno sería una banda de mujeres. Pero todo eso, para, para, ¿todo eso era herencia de algún lugar o vos solita llegaste a todo eso, o por ahí, en tu familia, alguien, digo, ¿cómo llegaste? No, a los Beatles yo llegué por mi mamá, desde muy chiquita, me recuerdo, no sé, cuatro o cinco años, recuerdo que se escuchaba ese cassette, los 20 éxitos de oro, ATC, la tapa esa espantosa que a mí me daba terror, pero la música me encantaba. Esa tapa, ese disco se ha vendido a muchísimos coleccionistas porque es argentino, es un compilado argentino, en algún momento fue un objeto preciado. Sí, bueno, tengo el cassette original, me quedó a mí, lo tengo yo, y bueno, entonces es como que tengo los Beatles desde siempre. Después tuve un momento en que por ahí los dejé escuchar y después de adolescente volví y cuando los redescubrí fue como me explotó la cabeza. Tu primer guitarra, más allá de la acústica con la que debes haber estudiado, ¿te compraste un instrumento Beatle, alguno, o pretendías que fuera parecido, o tenías algún fetiche, querías la guitarra de Lennon, la guitarra de Harrison, el bajo de Paul, ¿querías algo de eso o no? Sí, quería todo, pero en su momento, mi primera guitarra eléctrica que vino años después, yo empecé, aprendí a tocar de forma autodidacta con una guitarra eléctrica que tenía mi hermano, mi hermano es más grande, él estudió guitarra, yo me di mania y aprendí sola con cancioneros y bueno, después empecé como a entrenar el oído y a sacar riffs. ¿Primer canción que tocaste que recuerdes que fue tu primer hit para tocar para la familia, para los amigos? Y Escalera del Cielo de Led Zeppelin, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Pero no el riff, el tema completo. El tema completo, muchos años después, varios años después, con el solo y todo, pero digamos que Escalera del Cielo fue uno de los primeros temas que yo aprendí completo a tocar. Bueno, hay un, está ese video que es un encanto que aparece en I Might Get Love, que es Jimmy Page a los 12 años, creo que es cuando quiere ser científico que va, creo que va a, no me acuerdo qué programa de tele, que le dice, no toca muy la guitarra, pero yo quiero ser bioquímico, no me acuerdo qué dice. Sí, biólogo. Claro, es tipo Maradona, Maradona de chico, mi sueño es jugar en el Mundial, que es increíble verlo de chiquito. Alucinante, alucinante, sí, sí. Bueno, Jimmy Page es mi ídolo de la guitarra, o sea, yo me hice guitarrista por él, básicamente. Pero, ¿qué te gustaba de Jimmy Page? ¿El sonido? ¿Te gustaba verlo? ¿Los movimientos? ¿Te gustaba su estética? Todo. Todo. Me gustaba su estética, me gustaban las guitarras que usaba, el sonido, cómo tocaba, sus movimientos. Esa mística que tenía el tipo, porque tenía, viste, como todo un fetiche medio con el espiritismo, que se yo, tenía una cosa. Se compró la casa de Alistair Crowley al borde de Le Bonet, claro, ¿qué me estamos diciendo? Le fue muy mal, tuvo que vender esa casa. Hay una canción también de Zeppelin que cuentan la chica con la cabeza de tiburón, unas cosas, una todo, magia, pase de magia, en Song Remains de Seymour le está haciendo supuestamente unos pases mágicos cuando está tocando, además. Sí, bueno, esa película, la teo grabada en VHS, la gasté de adolescente, la gasté, la veía todos los fines de semana y era como, guau, yo qué iba a hacer eso, me volvía loca. ¿Podías compartirlo con alguien? ¿Tenías amistades como para compartir eso más allá de tu hermano? ¿Gente que te siguiera en eso? No, por eso te digo que en el colegio era como el bicho raro, es más, yo es como que intentaba evangelizar de alguna forma a mis amigas, les grababa cassettes de ACDC, de Zeppelin, viste, algunas se interesaban y me pedían que les grabara, incluso es el día de hoy que hay compañeras que me dicen, todavía tengo los cassettes que me grababas. Ah, muy bueno, muy bueno. Entonces, sí, sí, pero yo estaba bastante sola en eso. ¿Y cómo se forman las B-Ladies estando tan sola? Y bueno, empecé como a frecuentar así estos lugares donde de repente tocaban estas bandas Beatles o se juntaban fans de los Beatles, a ver si encontraba alguna chica que también tocara, porque claro, yo tocaba solos y me gustaba Harrison, entonces yo iba a ser la Harrison de la banda. Ah, bien. Claro, entonces, estamos hablando de una época que no había internet, entonces la forma era, bueno, hacía cartelitos a mano y me iba a escuelas de música, me iba a casas de instrumentos ahí por Talcahuano, pegaba carteles por todos lados, dejando teléfonos, publicaba avisos en revistas, bueno, hasta que finalmente después de un tiempo logré armar el cuarteto y claro, cuando empezamos a salir a tocar, boom, porque no había habido nunca algo así antes. ¿Lo más difícil de encontrar fue una Lennon, una Pol o una Ringo? ¿Qué fue lo más difícil de encontrar? Una Ringo. Una Ringo. Una Ringo. Sí, la Ringo que tocara bien fue de lo más complicado, sí. Y para ahí, ¿no tenían una Pol zurda? No, tan lejos no llegaron, ¿no? Tenía Pol 10. No, 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 las Pol que hubo, porque bueno, después a lo largo del tiempo la formación fue cambiando, ¿no? Pero eran todas diestras, sí. No, tampoco llegamos a tanta cosa. No, está bien, está bien. Pero ustedes respetaban, respetaban eso, sí, el repertorio. Quiero decir, si vos eras la Harrison, vos hacías lo que hace Harrison los temas y cantabas los que canta Harrison. Quiero decir, eso sí estaba respetado. Eso sí estaba respetado. Exactamente. La Ringo cantaba el tema de la Ringo y listo. Exacto. ¿Y los instrumentos? ¿Los que eran parecidos? ¿Cómo diseñaron el look y el tema de los instrumentos? Mirá, me habías preguntado por la primera guitarra que me pude comprar, fue una Dot Epiphone, que es esa panzona, ¿viste? Porque me gustaba mucho esa viola, la usaban en una época tanto Harrison como Lennon, bueno, McCartney también, cuando tocaba guitarra. Entonces esa, bueno, fue mi primera viola y con esa salí a tocar con las violas. ¿De qué color? Y era un Sunburst el oscuro, ¿viste? La que va de negro como a ese marrón medio chocolatoso. Buenísima, preciosa. Hermosa, hermosa. Suele tener generalmente como unas guarditas blancas, como una, claro, en la panza tiene un recorrido, ¿no? Para delinearlo. Era un sueño. Y esa guitarra que la vendiste, ¿cuánto tiempo la tuviste contigo? No, no, la tengo, la tengo. No, yo, los instrumentos es como que me caso con los instrumentos, no me puedo... Te hago unas preguntas, a vos que sos una profesional, preguntas para amateurs totales. El instrumento, ¿se guarda en el estuche o el instrumento tiene que estar en el pie? Porque hay luthiers que dicen, nunca tiene que estar en el estuche, tiene que vivir en el pie. Sí, es verdad eso, porque el instrumento tiene que ser tocado. Ahora, yo no tengo los instrumentos todos en un piecito, honestamente. O sea, voy por ahí turnando o qué sé yo, pero algunas están en el estuche y otras están en el piecito. ¿Y no hay algo también de la respiración de que tiene que estar en contacto con el aire o que lo ayuda a eso? Sí, claro, por supuesto. O sea, tiene que estar en contacto con la temperatura, con el aire y todo, porque también la temperatura te modifica la afinación, o incluso la tensión de la madera, todo. Claro, lo que sería la calibración del instrumento también lo ayuda a estar vivo. Un poco lo que pasa con los pianos. Digamos que según la estación del año, el calor, la temperatura y la humedad van afinándose y desafinándose. Continuando con el recorrido de la V-Ladies, ¿desde qué año hasta qué año duran? Mirá, desde el 2000 hasta el 2010. El 2010 fue el último show. Y bueno, este año son 20 años del primer show. Claro, ¿y vos enganchás nube terminando V-Ladies o conviven un tiempo? No, convivieron bastantes años. En realidad V-Ladies, si cuento, empecé a formar la banda en el 99. Lo que pasa por esto que te decía, era muy difícil encontrar chicas. Entonces me llevó un año, pero tenía, con la que después terminó siendo bajista, la primera bajista, que primero tocaba guitarra, éramos un dúo y habíamos hecho algunas presentaciones en unos programas de radio, ¿viste? Como que ya veníamos como con una cosa ahí sembrando. Así que, no, y después nube 9, nube empezó en 2001. 2001, claro. Poquito antes de que falleciera Harrison y por eso pusimos, podamos, bautizamos nube 9 en homenaje al disco de Harrison, ¿no? Sí, sí, claro. Y pará, y Fernando, Fernando te había visto y te convoca, digamos, me imagino una cosa así. Nos conocía. Se conocían del ambiente. Claro, nos conocíamos del cab, sí, de ahí del ambiente, tocábamos en el Caban, en el Caban Club acá en Buenos Aires. Y bueno, y ahí fue que teníamos ganas de tocar el tema de los Beatles, que no eran comunes de tocarse en vivo, ¿viste? De las bandas que estaban ahí en ese momento, no los tocaban. Entonces empezamos a armar todo un listado de temas medio raros y así fue como empezamos. El look, me había quedado eso pendiente, el look de las B-Ladies, ¿cómo lo definieron? ¿Cómo dijeron, bueno, vamos a ir vestidas así, vamos a manejarnos así? Esta es la idea. Y desde el primer momento era destacar lo femenino, o sea, no nos íbamos a poner trajecitos como el del Sheik Stadium, ¿viste? No. Desde el primer momento planteaba algo bien femenino, look de la época. Claro, eran como chicas vestidas de los 60, parecían chicas de Astin Power, yo me acuerdo, era como una cosa así, psicodelia, ese tipo de cosas. Claro, estaba el chiste, decíamos, bueno, nos vestimos como las novias de los Beatles. Claro. Era un poco plan. Y bueno, yo ese look después lo llevé, obviamente, a Nubel, porque es la misma época musical que recreamos. E incluso yo tengo varios vestidos originales de la época que eran de mi mamá y de mi abuela, que los llevé a Modista y bueno, me los ajustaron, ¿no? Pero tengo vestidos que son de la época. ¿Y qué es tu familia viendo todo eso? Digo, porque me imagino, uno tiene una hija y tu hija continúa tu historia, cumple tus sueños, porque cuando vos vas a Evie Rock también es el sueño de tu mamá. Quiero decir, es como que son la hija soñada en ese sentido, porque viene, tuve un hijo para que cumpla fantasías mías o para que en tal caso continúe con pasiones mías. ¿Cómo se manejó eso? Digo, muerta de emoción, me imagino, de mucho orgullo. Sí, obvio. Bueno, mi vieja no se pierde un show que hacemos en Capital, siempre está ahí firme. O sea, al comienzo, comienzo, cuando yo planteo, termino el colegio, me había anotado para estudiar Ciencias de la Comunicación en la UBA, había rebotado por poco regresar a LISER porque me gustaba, siempre me gustó la radio. Entonces, en realidad yo no me veía en un ambiente universitario. Entonces, cuando planteo que me quiero dedicar a la música, que no quiero ser una carrera universitaria, bueno, en mi familia e incluso mis amigas al comienzo como de cómodo, vos no vas a estudiar porque siempre fui como muy buena alumna, nunca me llevé una materia, fui abanderada, escolta, o sea, tenía facilidad para el estudio. Entonces, en un punto me veían como un desperdicio que no hiciera una carrera académica, ¿entendés? Y, bueno, entonces, en un punto también eso a mí me sirvió, voy a decir, ah, bueno, ya vas a ver de lo que soy capaz, ¿no? Ah, bien, una venganza. Y bueno, qué sé yo, sí, ponele, sin plantearlo de esa forma, pero fue como, bueno, un laburo muy, muy, muy dormida, pero finalmente pude concretar lo que yo soñaba, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, de estos sueños o momentos que, tanto con las B-Ladies como con Nube, que dijiste, esto es increíble lo que nos pasó, más allá de B-Row? ¿A quién conocieron? ¿Tocar con quién? Digo, ¿qué noche? ¿Qué fue lo mejor? Uh, fue un montón de cosas, este, bueno, por ejemplo, en el 2011 con V9 nos pasaron un par de cosas geniales, que fue hacer una gira con Brian Ray, que es el guitarrista de McCartney, acompañándolo, o sea, haciendo su propia banda, nunca había salido de gira de Estados Unidos, él tiene unos músicos solistas que son bárbaros, bueno, nosotros hicimos unas giras con él, tocamos en Panamá, en Brasil, acá en Buenos Aires, y después al poquito tiempo, con Nube, pero en un formato como de trío, teroneamos a Ringo a estar en el Luna Park, la primera vez que Ringo vino. Ese día, en la prueba de sonido del primero de los dos shows, tuve los nervios que no tuve en mi vida, me temblaban las piernas, no me acordaba las canciones que tenía que tocar, era como un estado, digo, no puedo creer, me di vuelta y la luz, las espechas, si yo no puedo creer esto, es como que se me confluyeron todos los momentos de la vida que me llevaron a estar ahí parada con mi guitarra, ¿viste? Y fue como, creo, de lo más fuerte que me ha pasado, y después, gracias también a lo de Brian, bueno, él me convoca al año, en el 2012, a formar un trío que se llama The Bionettes, con residencia allá por California, junto a su socio Oliver Lieber, que es el hijo de Jerry Giver, el gran compositor de la lucha de Oliver Stoller. Oliver Stoller, sí, allá atrás tenés una foto de Elvis, no sé de qué es, porque veo el contorno nada más, pero todos los temas son de Oliver Stoller. De Jerry Giver. Bueno, claro, Oliver Stoller hicieron casi todo, sí. Exacto, bueno, el tipo, un talento, bueno, compusieron varios temas, yo fui allá a grabar voces, pero eran unos temas, cinco temas que fueron como simples, después les insistí para hacer más temas y hacer finalmente un disco, con el tiempo eso se hizo, así que volví a viajar, hicimos gira por Estados Unidos presentando el disco. ¿Qué queda, entonces? ¿Qué queda por cumplir? Digo, seguir tocando, ya vivís de la música, está bien que son momentos difíciles estos, hay que tener paciencia, pero digo, en algún momento vamos a volver a la vida, en algún momento, y digo, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que te gustaría que tenés como próxima meta? Porque tiene que haber una zanahoria nueva en el camino. Sí, siempre, siempre, porque llega ese momento, viste, y decís, ¿y ahora qué? O sea, está bien, ponele, llega, bueno, y ahora siempre se presenta algo más, viste, obviamente que uno hace, uno tiene que hacer que esas cosas también ocurran, ¿no? Entonces, lo próximo, por ejemplo, que tenemos ahí, esperando a ver cuándo podemos sacar, son temas con V9, justamente los que grabamos en Abbey Road, son canciones propias en castellano, con influencias de todas las bandas que nos gustan, y después, más adelante, también yo tengo ahí, en este, mi disco, ¿no? Mi disco Jorista. Que bueno, hay algunas ideas por ahí, algunas cositas, que muy de a poco voy viendo, así que bueno, siempre hay que generar algo. Bien, muchas gracias por esta charla, vamos a estar atentos a todo lo que hagan, y bueno, seguiremos aquí al pie del cañón. Muchas gracias. Gracias a vos, Edna. Gracias.